La tercera temporada de Radio SPM ya está aquí. Únete a nuestra comunidad donde compartimos la pasión por la salud pública con personas expertas, docentes, investigadores e investigadoras en el campo salubrista. Descubre historias, celebra logros, conoce proyectos y adquiere nuevos conocimientos. Súmate a través de nuestras plataformas Facebook Live, YouTube y Spotify. ¡Ya comenzamos! Bienvenidos a Radio SPM donde compartimos la pasión por la salud pública. Y hoy tenemos un tema, uno más, muy interesante, que es la importancia de la salud materna en los primeros mil días y las estrategias nutricionales claves en salud. Y para esto tenemos de invitada a la doctora Anabel Bombeckio, que es directora de políticas y programas de nutrición del Centro en Investigación de Nutrición y Salud, el CINE. Muchas gracias Anabel, qué bueno que estás con nosotras. Gracias, niña. Muchas gracias a la Escuela de Salud Pública por la invitación. Con mucho gusto y bueno, el tema que vamos a tratar es justamente un tema que hemos visto la importancia que tiene en este tema de salud pública. Y quiero hacer una breve introducción, que es la salud materna y la nutrición durante los primeros mil días de vida que abarcan desde el inicio del embarazo hasta los dos primeros años del niño son críticos para el desarrollo y el bienestar a largo plazo, tanto de la madre como del niño. Y bueno, hemos visto justamente que este es un periodo de una ventana de oportunidad que es vital para implementar intervenciones que puedan tener efectos duraderos en la salud y crecimiento del niño, tanto físico como cognitivo. Entonces, con este contexto, platícanos por qué es crucial la salud materna durante los primeros mil días de vida. Sí. Quizá primero aclarar que este periodo de los mil días ocupa o transcurre desde, como bien lo dijiste, el inicio del embarazo, o sea, los 270 días del embarazo más los dos años, 365 días y 365 del segundo año, ¿no? Ok. Y esto es importante aclararlo porque luego por allí dicen, no, los mil días después del nacimiento. No, incluye el nacimiento, más bien el embarazo y por eso es muy importante la salud de la mujer durante el embarazo y también durante la lactancia. Todo lo que sucede durante el embarazo tiene repercusiones importantes en la salud, nutrición, desarrollo cognitivo del bebé a corto y a largo plazo. Entonces, por eso es que es fundamental y este periodo es muy crítico, como bien lo decías, no solo para las intervenciones en este, digamos, en este periodo de edad, sino también para la salud y la supervivencia de los niños y de los individuos, como dije, a largo plazo, ¿no? Entonces, todo lo que sucede en este periodo tiene implicaciones a corto y a largo plazo. ¿Y qué puede ser esto? Pues, evidentemente, cuando la mamá está bien alimentada y tiene una salud adecuada, pues le pasa los nutrientes esenciales al bebé dentro de la barriga y eso hace que nazcan niños más sanos. Cuando, por el contrario, son mamás que puede que tengan, por ejemplo, un aumento de peso bastante importante durante el embarazo o, por el contrario, son mamás que están desnutridas durante el embarazo. Eso tiene repercusiones en lo que se llama, es un poco complejo, pero es la programación metabólica que hace que estos niños, cuando nazcan, puedan tener ciertos problemas, pero también que a futuro puedan desarrollar enfermedades muy comunes en México como, pues, sobrepeso, obesidad, presión alta y otro tipo de enfermedades cardiovasculares. O sea, todo eso se programa desde que el bebé está en la panza de su mamá y es lo que se ha llamado los orígenes fetales de las enfermedades crónicas. Entonces, muy importante. Oye, entonces aquí lo que, la recomendación es tener una dieta balanceada desde el embarazo, pero también después del embarazo, porque la idea es que también lacten las mujeres y puedan los bebés tomar leche a matarme. Entonces, esta dieta balanceada, ¿cuál es la recomendación por parte de ustedes del área de nutrición? Sí, pues, tiene que ser una dieta que sea rica en nutrientes, evidentemente rica en hierro, diversificada, lo que se dice que tengas, pues, frutas, verduras, proteínas, quizá un poquito de carbohidratos, pero sobre todo muchas frutas, verduras, pescado. ¿Por qué? Porque son ricos en nutrientes esenciales, como, bueno, hierro ya comentábamos que es fundamental para el desarrollo un poco de las células, de la sangre, etcétera, para el desarrollo cognitivo del niño. Quizá vamos a enfocarnos como embarazo y luego más hacia el periodo de lactancia y, pues, el periodo de alimentación complementaria. Entonces, ácido fólico es fundamental desde que, idealmente, antes del embarazo, antes de que las mujeres, si las mujeres planean embarazarse, pues es súper importante que tomen un suplemento de vitaminas que incluya ácido fólico o, si no, ácido fólico y hierro y esto tiene que ver con los defectos del tubo neural, entonces es importantísimo el ácido fólico. Y el tubo neural se desarrolla muy temprano en el embarazo y, bueno, desafortunadamente, muchos embarazos, la mujer no sabe que está embarazada y no toma el ácido fólico. Entonces, ideal desde antes del embarazo, pero si no, tan pronto se enteren, hay que consumir ácido fólico, hay que consumir hierro para evitar anemia y, de nuevo, la anemia a la madre, pues, puede tener repercusiones o problemas importantes en el niño. Entonces, es mucho hierro. Alimentos de origen animal, que en general, ahorita, la dieta se pide que se disminuya este tipo de productos, pero cuando las mujeres están embarazadas, sí es necesario precisamente por el hierro. Vitamina C, yodo, que también está desarrollado con, está, perdón, relacionado con el desarrollo, con retraso, digamos, mental, etcétera. Entonces, la dieta debe tener yodo, que generalmente viene de la sal, que está fortificada con yodo. Y, bueno, una dieta rica bastante en frutas, verduras, como comentaba, leguminosa, que tiene mucha fibra. Una dieta balanceada, que es en general lo que se recomienda, ¿no? También la actividad física es importante. Es importante que las mujeres no dejen de hacer actividad física, obviamente, previo consulta con su doctor, pero es importante que practiquen actividad física, porque uno de los problemas importantes durante el embarazo es precisamente que las mujeres aumentan mucho de peso. Está un poco este mito de, estoy embarazada, tengo que comer por dos, ¿no? Y también de que estoy embarazada, no puedo hacer actividad física. No. O sea, sí se puede hacer. Si era una mujer, por ejemplo, que corría, puede seguir corriendo. Si era una mujer que no hacía actividad física antes, puede caminar perfectamente. Eso es importante para garantizar que no haya un aumento muy rápido, una ganancia muy elevada de peso durante el embarazo. Entonces, durante el embarazo, yo diría principalmente. Y ya luego, durante el periodo de lactancia, pues, tiene que mantener esta alimentación, tiene que consumir mucho líquido, justamente por la producción de leche. En general, se aumenta la cantidad de calorías, porque, pues, la producción de leche hace que quemes muchas calorías, que tengas muchas necesidades. Pero, de nuevo, mucha fruta, verdura, algo de alimentos de origen animal, leguminosas por la fibra. A veces las mujeres refieren tener estreñimiento, sobre todo en el embarazo. Entonces, bueno, fibra, etcétera. Una dieta, digamos, saludable, ¿no? Y justamente de esa dieta balanceada es la que comentaba y que es muy importante que las mujeres lo consideren. Ahora, desafortunadamente no todas las mujeres tienen esta posibilidad de tener esta dieta balanceada, sino hay algunas comunidades lejanas donde les es difícil o hay ciertas zonas marginadas, ¿no? Donde no todas las mujeres, pues, tienen este acceso. ¿Cómo se podría mejorar esto desde, pues, los servicios de salud también? La recomendación cuál sería de estas comunidades, estas mujeres que vienen a estas comunidades, que pudiéramos apoyar también desde los servicios de salud, desde el área de salud pública. ¿Cómo se puede hacer? Porque sé que ustedes tienen también algunas estrategias de esto. Sí. Bueno, primero déjame complementar algo que me faltó de la pregunta. La pregunta anterior es que es muy importante que las mujeres dejen de consumir bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados durante el embarazo. O sea, lo que hemos visto es que hay un altísimo consumo de comida chatarra, digamos, y de refrescos y bebidas azucaradas que no le hace bien a nadie y menos a las mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, ya cuando pasamos a la siguiente pregunta que dices, pues, estas mujeres de escasos recursos que probablemente no puedan seguir una alimentación balanceada, está la recomendación no sólo para las mujeres de escasos recursos, sino en general para todas las mujeres embarazadas también de consumir suplementos de vitaminas y minerales, digamos, que es lo que nosotros llamamos microintrientes múltiples, ¿no?, tabletas. Entonces, tradicionalmente los programas de salud o daban estas tabletas de microintrientes múltiples que incluyen hierro, ácido fólico, zinc, vitamina C, una serie de vitaminas necesarias para el adecuado embarazo. Y eso se recomienda tanto para las mujeres que puedan tener un poder adquisitivo adecuado como para las mujeres, más importante para las mujeres que no tienen ese poder adquisitivo porque no están adquiriendo esos nutrientes de la dieta. Y tú me dirás, bueno, pero si las mujeres que pueden acceder a una dieta saludable, ¿por qué necesitan estos suplementos? Pues porque la demanda durante el embarazo es muy elevada y esa no se cubre con una dieta balanceada propiamente dicha, ¿no?, aunque puedas acceder a ella. Entonces, por eso es todavía más importante que las mujeres embarazadas de los sectores más vulnerables puedan recibir este tipo de suplementación con micronutrientes durante el embarazo e idealmente durante la lactancia y el primer año de la lactancia, ¿no? ¿Y qué se puede hacer a través de los servicios de salud? Pues hay mucho que se puede hacer desde los servicios de salud. En primer lugar, es fundamental capacitar al personal de salud en estos temas y pareciera que eso sería algo, bueno, eso es como muy básico, pues. No, no es tan básico porque empezando, por ejemplo, por los médicos, ellos no tienen una formación en temas de nutrición y menos de nutrición infantil durante la carrera, ¿no? Tampoco las enfermeras, etc. Entonces, sí es muy necesario. Mientras logramos que las carreras de formación de personal de salud incluya estos temas, a excepción de la carrera del nutricionista, que evidentemente del nutriólogo, que sí se dedican a esto. Entonces, es fundamental que este personal en servicio reciba este tipo de capacitación para poder orientar adecuadamente a las mamás durante la consulta. O sea, lo ideal es que cuando una mujer vaya a la consulta, reciba este tipo de orientación por parte del médico, de la enfermera, del nutriólogo, ojalá, porque muchas veces no existen los nutriólogos en los servicios de salud, para que sepan cuánto peso deben aumentar durante el embarazo, qué tipo de dieta deben seguir, etc., ¿no? Y para darles estos suplementos de vitaminas y minerales cuando están disponibles. Ahorita lo que hay disponible en general en los servicios de salud es hierro y ácido fólico. No está estos micronutrientos múltiples que sería lo ideal que tuvieran, ¿no? Porque cada vez más la evidencia apunta a que esta combinación de micronutrientes, que incluye hierro, ácido fólico y los otros que te comenté, tienen un impacto muy importante en los desenlaces del bebé, ¿no? Entonces, incluso disminuyen mortalidad, etc. Entonces, es muy importante que reciban este tipo de suplementos. Fíjate qué importante esta recomendación que hacías de evitar todo la... pues no sé si son alimentos, pero todos los ultraprocesados, porque sí, muchas mujeres cuando están embarazadas pues comen todo lo que se les acerca, ¿no? Y con este tema de, pues, para dos, entonces comemos de más en algún momento. Y yo recuerdo cuando estaba embarazada, o sea, me comía un pastel, en una sentada seguro. Pero era esa falta de información. Creo que justamente uno de los objetivos de esta plática es que podamos hacer conciencia con las mujeres que quieren estar embarazadas, que no están embarazadas y que ya no están embarazadas, pero que ya tienen a bebé, que puedan tener una alimentación muy sana, ¿no? Y en esta parte de los mitos, desmitificar los mitos, ¿qué tan cierto es de que puedan tomar muchos atoles y todas estas bebidas que son altamente calúricas, pero que es muy común que a las mujeres también se les dé cerveza para provocar un poco la lactancia? Sí. ¿Y qué tan complicado puede llegar a ser para el bebé que está recibiendo esta leche? Claro. Muy interesante. Eso lo hemos visto mucho en nuestras investigaciones cualitativas y en realidad lo que una mujer embarazada necesita es agua. O sea, sí necesita líquido, al igual que la mujer en periodo de lactancia. Entonces está esta creencia que si le doy a tole o si le doy una cerveza o realmente eso, como tú dices, aporta quizás azúcar, calorías, etcétera, que no es lo que la mamá necesita. Para la producción de leche justamente lo que necesita es agua. Y eso me hace también llevar a comentar cuando hablabas de los productos ultraprocesados, que también tienen un ingrediente adicional que no es bueno que las mujeres embarazadas consuman, que es el sodio. A veces pensamos que el sodio nada más viene de los alimentos salados, pero no necesariamente. Hay alimentos dulces que también tienen un alto contenido de sodio. Entonces, por eso es también una de las recomendaciones que no se consuman ni estos productos ultraprocesados ni las propias bebidas azucaradas por el alto contenido de sodio que estas tienen. Y sí, definitivamente son mitos. En Yucatán conseguimos recientemente, en un estudio que se hizo con parteras y con mujeres embarazadas, que ahí toman es una bebida chocolatada, que lo que les está aportando a las mujeres que generalmente ya están muchas entrando al embarazo con sobrepeso, incluso con obesidad, es una cantidad de calorías muy importantes que no necesitan. Lo que necesitan es agua y en tal caso, pues, juguitos de fruta, pero idealmente agua. Ok. Bueno, eso fue súper importante porque sí, podemos caer en esa malinformación y dejarnos influenciar un poco por las abuelas y por las madres. Entonces, bueno, qué bueno que lo comentas. Y hablando de toda esta parte de la capacitación al personal que me parece muy importante y es una de las estrategias que desde el Centro de Investigación en Nutrición y Salud, pero también desde la escuela, hemos estado implementando mucho el poder trabajar con los profesionales de la salud para capacitarlos en temas de nutrición, pero también en temas de lactancia y que ellos puedan a su vez pasarlo a las madres. Entonces, ¿cuál podría ser una recomendación que tú podrías tener para este personal para hacer conciencia? Porque muchas veces las mujeres van con la idea de que el profesional les va a decir y lo que ellos dicen es ley. Pero entonces, ¿cómo poder también trabajar con este personal para que puedan hacer una buena influencia a las mujeres? Sí. Fíjate que justo estuvimos trabajando con una estrategia de los mil días que precisamente desarrollamos con la Escuela de Salud Pública, este curso de capacitación para el personal de salud, médicos, enfermeras, promotores en los temas relevantes para los mil días. Entonces, ese curso incluye alimentación saludable, seguimiento a la ganancia de peso durante el embarazo, práctica de actividad física, trato digno, muy enfocado y diseñado basado en las realidades de esta población a la que va dirigida, pues de las mujeres en general, de escasos recursos que se atienden a los servicios de salud del Estado. Entonces, hay una capacitación que se hizo, tanto presencial como hay un curso en línea que el personal de salud puede tomar para estar actualizado en todos estos temas fundamentales, no solo para el embarazo, sino también para el periodo de lactancia y alimentación complementaria. Eso por un lado. Por otro lado, en general lo que hemos conseguido es que el personal de salud o no tiene tiempo o piensa que a él no le corresponde dar estas sesiones de orientación. Lo que hemos conseguido nosotros también en nuestras investigaciones es que la mujer confía mucho en lo que el médico le dice. Entonces, realmente el médico es fuente de información, pero a veces también es fuente de desinformación. Entonces, que de repente le diga, no, es que la lactancia materna es exclusiva hasta los cuatro meses. No, no, no. Tenemos que trabajar para que todo el personal de salud esté completamente en línea y manejen los mismos mensajes y que lo que el médico le diga a la mamá sea lo que la enfermera le diga a la mamá y esto vaya de acuerdo con lo que son las recomendaciones para un embarazo saludable y una lactancia, alimentación complementaria también saludable. Y adicionalmente a esto, también cuando hablábamos de las estrategias, o sea, está esta capacitación, pero también se desarrollaron materiales para que el médico durante la consulta pueda dar esta orientación que habíamos hablado en un inicio, ¿no? Entonces desarrollamos materiales que son validados con la propia población para que ellos los entiendan, para que el médico o la enfermera o el nutriólogo o el promotor pueda tener talleres con las mujeres, pueda mejorar la calidad, la interacción durante la consulta, etc. Entonces es un tema de capacitar al personal de salud, tanto en trato como tratar a la mujer embarazada, parece muy básico, pero bueno, sí. Hacerle el seguimiento durante el embarazo y también darle recomendaciones de orientación nutricional y proporcionarle los materiales necesarios para que en la consulta él logre llevar a cabo esta interacción de una manera mucho más entendible por parte de la población afectiva. Sí, es muy importante el papel de los médicos, de los pediatras, que justo lo que dices, a mí me pasó que mi pediatra, bueno, pediatra de mi hija, me dijo justo, o sea, después de los cinco meses ya es un lujo darle leche materna y dije, ay no, entonces no, o sea, si es un lujo, entonces no, entonces uno dice, no, pues mejor aquí lo suspendo, pero qué importante el papel de los médicos, de los del profesional de la salud, entonces es importante que se capaciten, es importante que puedan ellos conocer todo esto que tú comentas en este curso o en otros más, pero creo que el que ellos puedan llegar con una preparación a orientar a una mujer embarazada o no embarazada que ya tiene al hijo es súper importante, ¿no? Bueno, y en este tema, como bien dijiste, hay muchos cursos incluso en la Escuela de Salud Pública en temas de lactancia y violaciones al Código Internacional de Suscenarios de Leche Materna. Yo creo que eso es muy importante porque muchos médicos no saben que existe el código y no saben que con ciertas prácticas como recomendarle leche de fórmula a una mamá sin haber hecho como una evaluación completa de si esa mamá necesita o necesita o ese niño necesita fórmula, es importantísimo, entonces se ha documentado que el principal actor que recomienda fórmula a los niños sin necesitarlo es el médico, entonces hay muchos cursos disponibles, hay mucha gente trabajando en temas de lactancia justamente para sensibilizar el personal de salud para que conozcan que existe un Código Internacional de Suscenarios de Leche Materna que hay que cumplir y justamente para proteger la lactancia materna. Esto que decías es muy común, que te comentaban a ti de que sea hasta los 5 meses, etc., entonces hay que trabajar mucho en que se sepa que los primeros 6 meses es solo pecho, lactancia materna exclusiva, los primeros 6 meses del bebé. Y a partir de los 6 meses, desde los 6 hasta los 2 años, si el bebé y la mamá sí lo desean, es ideal continuar con la lactancia. ¿Por qué? Porque muchos médicos también dicen, no, es que a partir de los 6 meses del año ya eso es solo agua, ¿no? Aporta más del 30% de ciertos nutrientes esenciales al niño, entonces para estas mujeres en condiciones de mucha vulnerabilidad, como lo estábamos hablando, en condiciones de pobreza, pues le está aportando una parte importante de los nutrientes. Y además, la lactancia no se trata nada más de nutrientes. Entonces, evidentemente es lo principal, pero hay un tema de apego, hay un tema de inmunológico, de protección del niño, de protección de enfermedades, no solo de enfermedades infecciosas, otitis, enfermedades comunes de la infancia, sino también de estas enfermedades que estamos hablando a largo plazo, ¿no? Entonces, la lactancia, por el lado que lo veas, es lo mejor que el niño va a recibir. Entonces, es muy importante tener médicos sensibilizados y que le den las recomendaciones adecuadas a la población en estos temas. Sí, por eso te digo que qué importante es el tener información suficiente como mujer, porque uno puede tomar una decisión mucho más informada, ¿no? De yo saber esta información, por supuesto que hubiera continuado con la lactancia, pero pues cuando el médico te receta justamente las fórmulas, pues entonces ahí hay una situación que las mujeres deben estar alertas y conocer sin una evaluación, ¿no? Si no te están evaluando al hijo y hay una, pues sí, un dictamen de que sí es necesario y hay que estar... Que son muy pocos los casos, en realidad, donde las madres no pueden dar de la caricia, una enfermedad es bastante compleja, ¿no? Otra típica es, no, me enfermé, por ejemplo, con COVID, era muy típico, bueno, COVID, fue un caso atípico porque en realidad no sabíamos mucho de COVID, pero hasta con COVID, o sea, se podía seguir dando pecho, pero digamos, no hablemos de COVID, pues hablemos de cualquier otra enfermedad, siempre dicen, no, me dieron antibiótico y entonces pare la lactancia, pues hay una serie de antibióticos que tú puedes dar que son completamente compatibles con la lactancia, entonces realmente son pocas las enfermedades en las que una madre no puede lactar, pero lo que sucede en los servicios de salud es lo contrario, o sea, por cualquier razón ya le mandan la fórmula a los niños, ¿no? Entonces, en realidad no, digamos, no dimensionamos la magnitud del daño que esto puede estarle ocasionando, no solo al niño, sino al país, porque pues con una lactancia adecuada, con una nutrición adecuada, eso tiene que ver con incluso la productividad económica del país a largo plazo, etc., ¿no? Y los gastos que el sistema de salud hace en relación, pues, a enfermedades infecciosas, pero también con enfermedades crónicas, entonces, por todos lados donde uno lo vea es necesario tratar de defender y promover y proteger la lactancia materna. Y justamente, eso es un tema muy importante, porque yo veo que hay muchos desafíos en este tema de la salud materna durante los primeros mil días. Y, ¿cuáles tú consideras que se enfrentan actualmente desde el sistema de salud? Con este tema tan importante y cómo poderlos abarcar y cómo poder, pues, también enfrentarlos. Sí, yo creo que uno de los retos importantísimos que tenemos hoy en día es que ha disminuido mucho la asistencia a los servicios de salud después de la pandemia a la consulta al niño sano. En primer lugar, está alrededor del 20%, o sea, la mayoría de nuestros niños, 20 de cada 100 niños, no está llegando a unas citas de control de niños sanos como deberían, ¿no? Y también, la atención, digamos, llega tarde a atenderse al embarazo y también ha disminuido la atención del embarazo, las dos cosas, tanto oportuna como la cantidad de consultas que necesita una mujer embarazada. Entonces, ya de entrada, eso es un reto para el sistema de salud, porque agarras a las mujeres embarazadas muy avanzadas en tiempo y, bueno, hay que tratar, como decíamos, de darle, pues, toda una orientación prenatal, también, no solo para la alimentación durante el embarazo, sino también para que se vayan preparando para el proceso de lactancia, ¿no? Entonces, eso es un reto muy importante. Otro reto que tenemos es, pues, en comunidades que son muy aisladas, por ejemplo, tenemos varios, en un proyecto en Chihuahua, donde las mujeres, ahí sí es verdad que más difícil todavía que lleguen a los servicios de salud, no estamos pudiendo llegar con el personal comunitario suficiente a estas localidades para poderles dar la atención que estas familias requieren o estas mujeres requieren. Entonces, ahí hay retos bastante importantes desde el punto de vista del acceso a los servicios de salud. Y luego, lo que ha sucedido es que muchas se han ido también a atenderse como en los consultorios privados, que no sabemos cómo está la calidad de la atención en esos consultorios privados, o en donde, pues, en las farmacias que ofrecen ciertas consultas, consultorios adyacentes, donde le van a dar el medicamento que probablemente ha habido también cierta escasez de medicamentos y de vitaminas y minerales en los servicios de salud. Eso fue un reto que se presentó mucho en estos años pasados. Por ejemplo, hubo una época que no había sido fólico. Entonces, también se presenta un poco el reto de la disponibilidad de estos medicamentos dentro de los servicios de salud. Y, bueno, que a veces cuando llegan a estos servicios de salud, pues, el médico, como te decía, no necesariamente le dan la orientación necesaria en los temas que, como tú estás comentando, ellas están muy desinformadas y quizás muy hábitos de información. Entonces, por eso la necesidad de mucha capacitación y de tratar de llegar a esas mujeres, si ellas no vienen al servicio de salud, pues, hay que ir a buscarlas a otros lados. Eso representa una serie de recursos humanos que no necesariamente están disponibles. Recursos materiales, por ejemplo, la gasolina para poder llegar a esas comunidades o los vehículos, etcétera. Entonces, sí hay una serie de retos que tenemos ahorita a nivel de los servicios de salud para poder darle una adecuada atención a la mujer y a los niños durante este periodo de los mil días. Y también, por ejemplo, con los niños, pues, todo lo que tiene que ver con el desarrollo infantil temprano. Hay intervenciones, o sea, que también sería ideal que recibieran durante este periodo dentro de los propios servicios de salud. Y, de nuevo, si los niños no están llegando, pues, tampoco puedes estarle dando esa evaluación que debería realizarse, que generalmente en los servicios de salud pública se realizan, pero también ha estado un poco baja la cobertura. Oye, en el tema de informar a las mujeres, que ya hablábamos de que, bueno, hay mucha desinformación en todos los niveles, ¿no?, de socioeconómico. ¿Cómo las mujeres pueden acceder a información? Estábamos hablando de, bueno, los médicos tenemos, o no los médicos, o los profesionales de la salud, pues, tenemos un curso, tenemos todos estos materiales que se han trabajado desde el Instituto Nacional de Salud Pública, pero hay algunas fuentes de información confiables donde las mujeres o sus familiares pueden acceder y que no sea una fuente de dudosa procedencia o que no está basada en evidencia. ¿Cómo las mujeres que están interesadas en informarse pueden acudir a algunas fuentes que tú nos puedes recomendar? Sí, esa es una excelente pregunta, porque lo que está sucediendo es que para la mujer embarazada y los niños chiquitos, si tú te metes en internet, quien termina dándote la información es la propia industria de sucedaños de leche de fórmula, ¿no? Entonces, lo que han hecho es socavar o afectar la confianza de la madre en que su leche es lo más adecuado para ese bebé, ¿no? Entonces, siempre hay, bueno, sí, ellos tratan de decir, sí, lo mejor es la lactancia, pero si no puedes, entonces fórmula, ¿no? Entonces, ha habido un vacío de información, realmente eso es nuestro, digamos, nuestra deuda como gobierno tradicionalmente en que no hemos nosotros cubierto esos vacíos de información, de proporcionarle esta información a las mujeres durante este periodo tan crítico y es un espacio que ha sido aprovechado por la industria para poder promover sus productos. Nosotros en el Instituto Nacional de Salud Pública tenemos, o sea, se puede meter a la información que publica el CINIS, ahí hay un repositorio de información, de materiales, etcétera, eso puede ser una vía. Luego, páginas siempre de la Secretaría de Salud, de la Dirección General de Promoción de la Salud. En cuanto a suplementos y lactancia, hay una página que se llama, bueno, ahorita te digo exactamente, creo que es y lactancia y la ponemos, que te dice cuáles medicamentos son seguros y cuáles no son seguros de consumir. Yo creo que esa es muy importante conseguirla, ahorita te paso la página. Pero en general sí hay vacíos de información en estos temas. Yo, cuando es cuestión de googlear más información más, digamos, certera, Clínica Mayo ofrece información importante sobre estos temas y pues la verdad es que sí te quedan de duda como con otras páginas más específicas porque es un vacío, es un vacío de información que tenemos y por eso la importancia de que desde los servicios de salud nosotros y el personal de salud estén en capacidad de darle la información adecuada a estas madres. Pero sí, en la página del instituto hay mucha información que se ha publicado sobre alimentación y nutrición materno-infantil. Hay mensajes que hemos desarrollado junto con UNICEF, por ejemplo, sobre alimentación durante el embarazo y la lactancia. Hay también mensajes por teléfonos celulares, pero en las páginas del instituto y del CINIS y en nuestras redes sociales se ha publicado mucho de estos mensajes también. Sí, lo más importante es lo que comentabas al principio, ¿no? Asegurarse que no son páginas de la industria. Porque sí, sí me ha tocado googlear sobre la lactancia y inmediatamente te sale la industria que vende leche, ¿no? O fórmula de leche. Entonces, sí, sí es importante el estar informándose, pero como también lo comentabas, lo importante es ver que sea confiable, pero también acercarse a los servicios de salud, ¿no? Correcto. Que lo también, que lo que les está diciendo su médico, pues sea también correcto y no que los esté mandando a comprar. Sí, hay organizaciones que sobre lactancia, por ejemplo, sobre temas de lactancia que también pudieran checar, como siempre la liga de la leche, Aclam, que es una asociación de consultores expertos en lactancia. También por ahí tenemos como un listado de cuáles son estas instituciones y sus páginas que pudiéramos hacerle llegar. Pero eso es muy específico para el tema de lactancia, ¿no? Sí, y ya para ir cerrando, hay un tema que no tiene que ver tanto con el tema de nutrición, pero es muy importante en estos mil días que comentamos que es el tema emocional. Que es el tema que las mujeres pasan durante el embarazo y después del embarazo. Y de igual manera es un tema que se debe atender y que es parte de la salud pública. Ahí, ¿cómo se podría disminuir este tema emocional que pasan las mujeres? ¿Cómo se podría atender desde los servicios de salud o desde las orientaciones que reciben? ¿Qué recomendaciones pueden tener? Sí, esa también es muy buena pregunta porque la verdad es que la salud emocional generalmente está como dejada en un segundo plano, ¿no? Para el tema, por ejemplo, de depresión postparto, se ha visto que las mujeres que amamantan tienden a tener menos depresión postparto. Entonces, de nuevo, vamos a lo mismo. Necesidad de que las mujeres sepan todos los beneficios de la lactancia y que es necesario, pues, que... Más que es necesario, en la medida que ellas den pecho, pues, se van a sentir mucho mejor, ¿no? En el embarazo también, el hecho de que la mujer se sienta que lleva un embarazo saludable, la salud en general, eso hace que emocionalmente la mujer esté mejor y esté mejor preparada para un proceso de lactancia. El proceso de lactancia no necesariamente es un proceso fácil, eso ha sido como mucha discusión, ¿no? Hay personas que se han parado a decir, no, es que la lactancia no duele, yo, es que... O sea, perdón, o sea, depende. Hay mujeres que la lactancia definitivamente no le duele. Hay mujeres, como fui yo, a mí me dolió la lactancia. Lo hice con mis tres hijos, por supuesto, porque, pues, estoy muy entrenada en estos temas, pero de ahí a que fuera fácil o a que no doliera, claro que sí. Entonces, la verdad es que sí requiere que la mujer esté muy bien dentro de su salud emocional para también llevar todo este proceso de lactancia de la mejor manera. Y no solo de lactancia, de crianza del niño en general, ¿no? Porque, pues, las mamás están, sobre todo si son primerizas, muy nerviosas, no saben lo que les espera, pues, los recién nacidos, una característica típica es que lloran mucho, entonces la mujer se pone muy nerviosa, la mujer está cansada, no duerme, etc. Entonces, es muy importante, pero desafortunadamente no contamos tanto con estos servicios de ayuda psicológica y emocional en los servicios de salud para garantizar que la mujer esté, digamos, lo mejor emocionalmente posible. Y, bueno, la verdad es que yo no soy experta en ese tema, pero sí creo que una de las recomendaciones es que en la medida que la mujer da pecho hay mucha menor depresión postpartum. Bueno, pues, es una muy buena recomendación porque, sí, muchas mujeres podemos pasar por esta situación, ¿no? O en mi caso también fue algo que pasé y no hay mucha orientación sobre esto, no hay mucha información que tú puedas acercarte y leer o preguntar. Entonces, sabes que la lactancia materna es importante para la salud, para tu propia salud, pero no conoces esto de que, bueno, también puede ayudar para la parte emocional, ¿no? Sí, definitivamente. Y sí, pues, también ahí es muy importante el apoyo de las redes sociales de la madre que pueda recibir. Entonces, por ejemplo, que decimos, pues, si esa mamá tiene una pareja, porque sabemos que hay muchas mujeres que son solteras, pues, que esa pareja la apoye en las otras labores del hogar, mientras que ella pueda dedicar mucho más tiempo al cuidado del bebé y a la lactancia. O si es una mujer soltera, pues, que las otras mujeres dentro de la familia las ayuden a cuidar los otros niños, etc. Realmente la mujer en periodo de lactancia, sí, y embarazada también, sí necesita mucho apoyo de sus redes sociales, ¿no? No solo de la sociedad como tal, o sea, los servicios de salud, etc., sino también de su círculo más cercano, para que ella, pues, pueda llevar a cabo un embarazo, pueda llevar un embarazo saludable y también un periodo de lactancia que se pueda dedicar a su niño, ¿no? Claro. Y con todos esos retos y desafíos que has comentado, ¿cuál es el futuro de las investigaciones que están haciendo desde tu área? O sea, como para mitigar todo este tema, para apoyar también a los servicios de salud, pero sobre todo con el beneficio hacia las mujeres. Sí, pues, la verdad es que ahorita hemos estado desarrollando este proyecto que te comentaba, de los mil días, junto con la Secretaría de Salud, UNICEF, etc., y lo ideal es que esa estrategia pueda llegar a una mayor... Ahorita lo hicimos en cuatro estados, capacitamos al personal de salud en esos cuatro estados y distribuimos materiales en esos cuatro estados, y en Yucatán distribuimos las tabletas de micronutrientos múltiples. Estamos evaluando la implementación en esos estados y la idea es que esto pueda escalarse a todos los servicios de salud del país, ¿no? Estamos, pues, muy atentos, evidentemente, a esos resultados. Ya hay otras experiencias en el país con otros programas anteriormente que han demostrado que es lo que es necesario. Y la verdad que es lo que se hace también a nivel internacional, ¿no? Es un poco esto de distribuir las tabletas de micronutrientos múltiples o de vitaminas y minerales. Es esto de mejorar la calidad de la atención cada vez que la mujer llegue al servicio de salud. Es una oportunidad única que tenemos para lograr incidir en temas de salud y nutrición para ella y para su bebé. Y, pues, un poco ahí estamos en ese lado. Prevención de desnutrición. O sea, evidentemente, el principal problema que tenemos en México es sobrepes y obesidad, pero no podemos perder de vista que hay un grupo todavía relativamente importante en comunidades más vulnerables de población que tienen problemas de desnutrición, principalmente desnutrición crónica, pero también desnutrición aguda. Entonces, hemos trabajado mucho en manuales sobre el manejo de la desnutrición, también en los servicios de salud. Pero, bueno, y las guías alimentarias, que es fundamental. También tenemos esa otra fuente confiable que se puede visitar, que está en las páginas de la Secretaría de Salud. Son las guías alimentarias saludables y sostenibles, que las publicamos en el año 2023. Estuvimos coordinándolas nosotros aquí desde el instituto, pero con una amplia participación de la Secretaría de Salud y de otros sectores. Y hay unas guías específicas para la mujer embarazada y unas guías específicas para los niños chiquitos. Entonces, esa va a ser una fuente de información. Las de embarazadas y niños chiquitos todavía no están subidas en la página de la Secretaría de Salud, pero pronto la vamos a subir. Realmente, esa es una fuente muy confiable de información. Y hemos desarrollado materiales para la población objetivo. O sea, no solo para el personal de salud, sino también para que la población pueda entender los mensajes que se están dando. Entonces, un poco en eso hemos estado, ¿no? En guías alimentarias, en tratar de traducir todos estos mensajes. Por un lado, para que los proveedores de servicios de salud manejen todos estos temas. Y por otro lado, también para que la propia población objetivo los entienda. Y bueno, ahorita, con la nueva administración, esperemos, o sea, ellos les están dando, dentro del plan de gobierno, está precisamente esto de la nutrición durante los mil días. Mucho para prevención de enfermedades crónicas, pero como te decía, también es muy relevante para la prevención de desnutrición, que todavía los grupos muy vulnerables tienen, sigue estando presente. O sea, hemos tenido un estancamiento en cuanto a la desnutrición crónica. Veníamos disminuyendo, disminuyendo a través de los años. Y realmente van varios sexenios que está prácticamente en el mismo nivel, ¿no? Entonces, ahí hay mucho que ver y estudiar a ver qué es lo que está pasando, por qué no hemos seguido logrando disminuir este problema. Y definitivamente, pues, desde chiquitos promover hábitos saludables para los niños, para la prevención de sobrepeso y obesidad, para el control de las enfermedades crónicas. Hay mucho de política que hay que hacer. No todo está en manos de la propia población. O sea, el problema de sobrepeso y obesidad infantil. Incluso de desnutrición hay una serie de determinantes sociales que están vinculados y no de condiciones sociales que hacen que estas familias no puedan llevar la alimentación más saludable. como deberían. Y ahí nosotros, como gobierno, como Estado, pues, tenemos que proteger también a la población para que los, digamos, para que las selecciones saludables sean las selecciones más fáciles de tomar y no como lo tenemos ahorita, que lo más fácil es irte a la tiendita de la esquina y comprarte una comida chatarra. Las mujeres que trabajan es muy fácil, muchas veces, y sin estigmatizar a las mujeres que trabajamos, porque definitivamente no, pero, bueno, tienen barreras de tiempo para preparar alimentos, etc. Entonces, ahí el gobierno, con las políticas, controlando, bueno, el código, las violaciones, el código de sus seanes de leche materna, esa es muy importante. La publicidad dirigida a niños, el marketing digital, lo que decíamos de todas esas industrias de fórmula, promoviendo sus productos a la mamá y afectando su autoeficacia o su confianza de que pueden alimentar con el pecho al bebé, este, bueno, los impuestos a bebidas, ya eso está implementado, pero también ahí habría que aumentar un poquito el porcentaje, etc. O sea, hay muchas propuestas desde el punto de vista de normas y de políticas que ojalá terminemos de consolidar. Ha habido avances, o sea, ahorita recientemente se publicó la ley de alimentación saludable y sostenible y allí hay un apartado muy importante para proteger la lactancia. Entonces, evidentemente con esta ley, entonces ahora todas las instituciones tenemos que estar abogadas a resolver estos problemas y darle atención prioritaria a estos problemas de nutrición de la población. Pues excelente, muchísimo trabajo que hacer, pero muy importante. Y creo que lo que comentabas de ver por qué no está disminuyendo y ahí es donde ustedes tienen mucho trabajo que hacer y a lo mejor en unos años ya pueden volver a medir y ver cómo se bajó. Entonces, bueno, pues sí, muchísimas felicidades por el trabajo que hacen y muchas gracias por esta entrevista. La doctora Anabel Bombeck, que estuvo con nosotros, directora de Políticas y Programas de Nutrición del Centro de Investigación de Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Muchísimas gracias. Y vamos a publicar también en la entrevista estas páginas para que las mujeres que puedan ver esta grabación puedan tener ahí acceso, pero también estas guías que nos comentas, creo que sería muy importante que puedan tener esta información de primera mano, ¿no? Esa muy próximamente ya la vamos, yo creo que ya en uno o dos meses ya van a estar publicadas. Sí, que no sea nada más el googlear y encontrar lo que se ponga ahí, sino más bien es con información realmente basada en evidencia. Exacto. Muchísimas gracias Anabel, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima entrevista. Gracias. Hemos finalizado Radio SPM, un programa presentado por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Escuela de Salud Pública de México a través de la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica. Síguenos on demand a través de Spotify, Facebook y YouTube. Somos Radio SPM, acreedores del reconocimiento al mérito estatal de investigación 2023. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.